Canal 30 Baila azul El bello NASA E en el Los superarx Let's go Tabu Alba de Brasil Alba de Brasil Alba de Brasil Para que no llores Para que no llores No llores por el No llores por el No llores por el Ay Yo lloro Bueno, en cuanto a la cena Me aburré Como 100 gigas de videos Mi nombre Me aburre como 100 gigas de videos Ay y le voy a meter por la cara esta es la cara que hace por la cara a la montaña Estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que hechiza mientras volando el sol. Un cuerpo que huida, grito, campa y calor. ¡Venera! ¡Venera! Las escuras reciben candelas. ¡Venera! ¡Venera! ¡No se cansa! ¡Venera! 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 ¡Vamos! Erdo ¡Claro! Ltd. ¡Adiós! Tier 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Isab billete! Nos vemos en Michelle la próxima ¡Eso! ¡Ufú! 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 ¡Los superados! ¡Almada Brasilia! ¡Muyones por él! ¡Alto faraón con esa piazo droga ahí atravesado! ¡Ufú! ¡Los superados! ¡Los superados! ¡Los superados! ¡Muyones por él! No llores por él Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día nos supo cuidar ¡Cuidado! 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 ¿Cuidado? mira rey sin morocho en clase de s amando estaré a lembrar que este amor por un día, un instante fue aire socas ámpano de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena para olvidarme de llorar sirena de chica